Hola y bienvenidos a Rondotopic. Bienvenidos al Hablando de Meor. Me dejé la charla, el debate, el tú a tú, el ratico aquí con los amigos hablando de MMO, de multijugador, de cositas. Ya cerquita de la Navidad, Vic. Hoy y de menos. Ya, cerquita de la Navidad. Cerquita y hoy estoy un poquito mejor ya, no tengo fiebre. Ya puedo hablar un poquito más continuo, sinto ser tanto. No lo sufro tanto. Ya no se debe hacer con la mano. Constantemente, porque era un Cristo. O eso, o que se me escuchara toser todo el rato. Que aún así tengo tos y tengo moquetes, pero bueno. Por si a alguien le interesaba. Gui, ¿a quién le dedicamos el podcast de hoy? Pues vamos a dedicarlo a todos esos que están viendo este vídeo con moquetes. Si te parece. Me parece bien. Con moquetes. Hay que pasarlo, gente. No pasa nada. Se sufre y luego salimos adelante más fuertes que antes. Es una cosa así. Hoy vamos a hablar un poquito a raíz del lanzamiento de la beta de Core Punk, que por suerte hemos podido probar, hemos podido disfrutar, hemos podido gozarnos bien esta experiencia. Y habiendo percibido las rarezas y las singularidades de este título, porque al final Core Punk apuesta por ciertas cosas, algunas muy antiguas, otras no que sean antiguas, sino que son raras. Y después por algunas cosas que sí, no suenan más. Digamos que lo más moderno por lo que apuesta es el sistema de combate, que sería el de un MOBA. Sí. Es por lo más moderno. Concretamente el del LOL. Bueno, es verdad que se lo puedes llevar también al Dota. Sí, pero bueno, al de un MOBA, no pasa nada. Y me he dado cuenta a raíz de los comentarios de la gente, de cómo, solo en los directos, ¿no? De cómo la gente decía, ¿pero eso te ha bugueado o es así? No, la gente es muy frustrada. Es la recuperación de vida, la recuperación de vida. Muy frustrada con mecánicas. ¿Te ha bugueado eso? No, no, es que es así. A ver, claro, si tienes que recuperar durante 10 segundos un 1% de tu vida, ¿vale? Y te recuperas un 1% durante 10 segundos, no te ha bugueado. De qué poquito. Que después es no entender el juego, ¿eh? Muchas veces. Es no entenderlo porque después cuando lo vas entendiendo dices, hostia, no ha estado eso. Claro. A ver, al final no deja de ser como una vuelta de tuerca, lo que han planteado para la regeneración de vida en Core Punk, al resteo, ¿no? Sí, porque al final... Porque han dicho por ahí algo así como... Ah, pero es así despacito como el WoW. Digo, ¿no has jugado a MMOs despacitos? No, 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 no. Pero porque es curioso, ¿no? La percepción que tenemos de lo que es lento, de lo que es rápido, de lo que es nuevo, de lo que es antiguo. Es claro, también cada generación tiene sus propios patrones, ¿no? No le puedes pedir a una persona que empezó a jugar hace 5 años a MMOs a una persona que empezó hace 20. Sí. O sea, no es lo mismo. A mí me parece curioso porque para mí el WoW y los juegos actuales que van saliendo últimamente tienen todos la misma velocidad. No hay separación, ¿eh? A mí me parece todo muy frenético. Todo muy rápido, demasiado rápido todo. Pero bueno, más allá de esto con Core Punk, yo la reflexión que hacía es que nosotros como jugadores, y digo nosotros cuando es un plural un poco más estático, digo nosotros pero no nosotros porque yo no lo hago, ¿vale? Pero vamos a decir, la gente, el grueso de los jugadores de MMOs pide innovación, de cambio, pide ideas fresquitas, ¿eh? Pero no es verdad. Porque después cuando llegan esas ideas fresquitas nos quejamos que eso no, eso no, eso no. ¿Cómo han podido hacer eso? ¿Pero para qué hacen eso? Si los MMOs tienen que ser la reda y la de cosas que tiene el MMO del que vienes. O en el que lo pasaste muy bien. Eso es. Y que aspiras volver a repetir la experiencia, ¿no? Sí. Bueno, pero, a ver, ¿tiene sentido que ocurra eso? ¿Es justo para el MMO que toca? No. Cada experiencia nueva que llega, o que arriesga, o que apuesta por algo diferente, se le fusila precisamente por sus rarezas. Que puede no gustar, de ojo, que un juego sea atrevido, está muy bien, pero no tiene por qué cuadrar con tu gusto personal. Es decir, que esto al final, no te gusta porque solo te gusta este... Bueno, no te gusta porque no te gusta, ya está, no pasa nada. Pero lo que no podemos hacer es pedir cosas que no queremos, ¿no? No podemos pedir, joder, quiero algo fresquito, algo muy diferente, algo que no hayamos visto nunca. Nos lo traen y decimos, yo es que si no hay monturas, yo es que si no hay raids, yo es que si no tiene PvP, yo es que si no tiene... Joder, pues para querer algo que no habías visto nunca, quieres cosas que has visto muchas veces. Y me parece como un poco surrealista, ¿no? Eso tiene que estar mal. Ese juego tiene que estar mal. ¿Por qué? A ver, eso no puede ser así, eso es una mierda. ¿Y eso? ¿Eso por qué lo hace así? No, no. Es muy grande el mapa, ¿no? Es muy grande el mapa y vas muy lento. No, 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 no. Y además, no me gusta esto, ¿eh? Eso lo tenía que hacer de otra manera, lo tenía que hacer como el resto de juegos. De vuelta, de nuevo, a repetir, que queremos cosas diferentes, pero cuando llegan las cosas diferentes, buscamos la experiencia... Que no somos honestos con nosotros mismos, que es lo que vengo a decir. Que muchas veces queremos una cosa que ya conocemos con algún cambio, que es mucho más honesto. Es decir, yo vengo, por ejemplo, de, yo qué sé, de Black Desert. Ah, yo quiero un Black Desert, pero que tenga otro mundo, que tenga otro tipo de tienda, y que tenga... Sé honesto. Y defines los awakenings de una manera que es un awakening, pero dices, no, yo quiero esto, esto. Pero yo quiero, claro. Es decir, que tú quieres lo mismo, pero con un lado de cara. En otro mundo, otra experiencia, no empezar de cero, que no conozcas lo que hay que hacer. Vale, pues sí es honesto, si no pasa nada. Si tú quieras un juego parecido a otro que vienes, está bien. Pero entonces es simplemente decir la verdad. A mí me gusta del planteamiento que han hecho la gente de Corepunk y he llegado con esto, de lo que la gente pide, que ya lo han aclarado en las anteriores dos betas que han hecho cortitas, que es que a la gente le han explicado lo que es. En lugar de decir, sí, sí, tomamos nota, ¿no? Y pues con lo de la regeneración de vida, va, tomamos nota y tal. No, no, no. Lo que han dicho es, no, mira, te vamos a explicar de qué va este juego, ¿no? Le hicieron el ampliar y lo han vuelto a hacer ahora. Y es, este juego, si juegas solo, te va a costar. Te va a costar más que si jugases en Party, porque esto es un MMO y los MMOs es para que juegues con más gente. Y te vamos a obligar... Es su visión de MMOs, ¿eh? Es su visión. Sí, sí, sí. No se lo olvido. Sí, pero que igual que dices, no, no, entonces, ¿vas a poder jugar solo? Sí. Sí. Sí, poder jugar solo. Sí, sí, sí. Pero prepárate a jugar solo como con las normas del juego. Es decir, vas a tener que huir mucho, vas a pasarlo mal, vas a tener que volver a restear un montón de veces. Prepárate a aprender a usar bien tu personaje, que además te sirve para conocer todos los trucos de tu personaje, dibujar solo, porque te haces aquí genial para no morir. En todo momento. Porque es blanco y derribo el mundo, el mundo te quiere matar. Sí, pero que me parece guay que no hayan entrado en la de vamos a corregir todo esto que a la gente no le gusta, sino que lo que han hecho es vamos a defender nuestro punto de vista de cómo tiene que ser nuestro juego. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es que la gente, lo decía yo esta mañana, esto no va de que arreglen el juego a tu gusto. Esto va de que tú juegues al juego con sus normas. Yo entro a un juego, y ese juego tiene unas normas y yo me adapto a ellas. Si no lo disfruto, instalar y a otro juego. Pero no hay que cambiar las normas del juego para que se adapten a mí. Tú te tienes que adaptar al videojuego, tú tienes que adaptarte a su jugabilidad, a su resteo, a su tempo, a su velocidad. Tú te tienes que adaptar. Que no te gusta, echa a correr. Sí. Tiene que ir a ver juegos. Y muchas veces, fíjate con esto, yo diría que somos un poco beligerantes con las cosas que son distintas o que creemos que no nos van a gustar. Hoy había un comentario en el directo, que no me acuerdo quién lo ha hecho, alguien que sigue habitualmente el canal, que era en plan es que esto es muy lento, no es para mí. ¿Por qué? Quiero decir, si al final ciertas mecánicas no tienen que ver con que sea más rápido o más lento. que te vaya a gustar el juego, igual es algo que tú en principio piensas que no te va a gustar y luego te pones a jugar y es el juego de tu vida. Quiero decir, le ha pasado a mucha gente que ha despertado este año con Baldur's Gate 3 que pensaban que un juego de por turnos no lo iban a jugar en su vida y de repente se han enamorado de los juegos no ya de por turnos sino al juego de rol que han dicho pues es que igual el juego de rol que hasta ahora que pensaba que era una cosa resulta que es otra y voy a investigar sobre ello o voy a jugarlo ni siquiera investigar voy a jugarlo que esto al final no deja de ser entretenimiento. Bueno, es que pasa mucho que nosotros yo cuando empecé a jugar al principio he dicho hostia, no estoy en nada ubicado estoy todo el rato y me tengo que ubicar me tengo que ubicar me repetía ahí mismo League of Legends League of Legends League of Legends para recordar a mí cómo se juega en League of Legends para intentar adaptarme rápidamente al sistema de combate no ha jugado nunca no pasa nada te adaptas igual de rápido pero yo lo usaba en mi cabeza como un truco mental un mantra pero que van este proceso es curioso porque yo hasta que no lo has dicho no había caído que me había pasado exactamente lo mismo que es que entrar a este juego por ejemplo ha sido entrar y empezar a buscar como un perrito buscando las cosas buscando los incentivos buscando bichos para matar estás buscando lo que hacen la mayoría de BMOs y al no hacerlos de repente te sientes desubicado estás muy desubicado y te entra la frustración para la gente normal le entra la frustración ¿vale? en mi caso he dicho hostias ¿qué está pasando? y de repente me he puesto como nervioso ¿no? ¿por qué han pasado media hora y no he matado a un solo bicho? porque no sé lo que estoy haciendo porque no sé ¿sabes? y yo me empecé a mover a correr veía un bicho huía de él no sabía muy bien ¿por qué voy a morir en un MMO a nivel 1? claro contra un nado de propio nivel ha hecho un nado a puntito que también es verdad que desde el principio porque claro lo he dicho ¿y cómo me curo? porque al principio he dicho bueno porque en el quiteo de toda la vida sabiendo un poco cómo se mueven los personajes pues bien pues lo mato ¿y cómo me curo? no se regenera la vida ni el maná ¿qué estoy haciendo? ¿qué está pasando? y ya me toca huir me toca explorar me toca buscar pero hostias es que precisamente la maldita gracia de este videojuego es su particularidad es la diferencia que tiene con el resto de juegos y vuelvo a decir lo de antes esto va a pasarnos durante varios durante varios años con muchos proyectos y en vez de quejarnos de las cosas que que no tiene lo que debemos es aplaudir los atrevidos que son proponiendo cosas que a mí me parecen realmente atrevidas en 2023 porque son cosas que dices hostia esto va esto la gente lo va a odiar esto le va a sentar a mucha gente con un puñal en el corazón y pero que después tú una vez entras en el juego y lo entiendes y le metes horas y tal empiezas a entender cómo funciona vale a ver no es tan hardcore lo que tiene es una lógica distinta vale simplemente tú tienes que saber que para sobrevivir necesitas tener estos elementos vale entonces necesitas tenerlos los tienes que farmear llevarlos encima realmente el concepto de MMO si lo conoces es el mismo pero está planteado de otra manera entonces hasta que no entiendas hasta que no entiendas ese planteamiento tú crees que estás jugando a otra cosa y te sientes frustrado porque no ves no ves los signos de interrogación y vas a ir a buscar bichos todo el rato nadie te da una misión es que no hay nadie que me dé misiones no sé que te vas a dar pero tienes que hablar con la gente ya pero ¿con quién? con todos y todos te hablarán y tienen sus secuencias porque tienes una manera particular también de hacer digamos el texto o el guión con los NPCs entre que una de las respuestas pues es quién es otra es dónde estamos otra es si necesitas algo si tienes una tienda pues también se sale ahí y te van dando esas misiones y claro aparte de que en este caso creo que en la beta la brújula está rota sí yo tengo la duda porque decían una cosa a mí me gustaría que se mantuviese como está ahora sincero pero a mí me ha parecido entender que en los textos que decían te ponía que la brújula apunta a donde está el quest giver o a donde tengas que ir de la que tengas seleccionada que debería tener sentido porque está planteado de esa manera pero es verdad que de esta manera lo que te obligas es a leer la misión o a escucharla porque está doblado en inglés vale o a escucharla y decir vale lo que pide es esto pues voy a seguir las instrucciones en vez de darle no y pasando de todo buscar dónde está el mapa no tengo que ir no está marcado ¿no? pues esas cosas que estamos tan mal acostumbradas que hay muchos juegos que plantean historias parecidas sí, sí pero es verdad que este es uno de los juegos que nosotros tenemos bastante marcados en el calendario y que creo que hay mucha gente que por el tema del concepto del PvP del tipo MOBA y tal también le hacía como su gracia y claro va a tener que pagar el peaje de adaptarse al modelo de juego un poco diferente la peña va a sufrir mucho con ya no solo aquí se van a juntar la gente que le gusta a los MOBA que va a venir aquí y se van a dar una hostia porque no es un MOBA no porque no es un MOBA porque el planteamiento de combate sí que es el de un MOBA pero no funciona como un MOBA de hecho para nada de hecho no funciona como un MMO de hecho sí o sea funciona como un MMO yo estaba pensando es como si estuvieras jugando para que la gente que haya jugado a League of Legends es como si estuvieras jugando con Miss Fortune si fuera healer eso es lo que te ha pasado ¿no? sí porque también es como un Nami porque te curas healiando al otro te rebota pero luego tienes la habilidad de LeBlanc de mandar sí y aparte habilidades que puedes coger de otros objetos y tal ¿no? pero que es curioso ¿no? porque lo que hace este juego y lo que yo creo que lo que hacen los buenos los buenos MMOs como propuesta no después como videojuegos sino como propuesta es romperte los esquemas ¿no? es sacarte de tu zona de confort que puedes decir no pero yo lo que quiero es Tarisland ¿no? porque me recuerda al WoW y yo lo que me empecé es jugar al WoW y juego al Tarisland y ya está perfecto ¿eh? bueno pero en Tarisland sí que no hay ningún problema pero es verdad que cuando tú pides que mucha gente se lleva la boca y tú pides que joder que todo el mundo hace lo mismo no se hace un juego diferente cuando llega un juego diferente que te rompen los esquemas no lo valoras no te tenga que gustar que no valoras esos cambios esas apuestas pues tú puedes decir hostia muy bien muy bien por intentar cambiar un poco el paradigma ahora el juego me parece una mierda pero muy atrevido muy bien a ver si alguien se atreva a hacer lo mismo de una manera que a mí me guste eso sería honestidad es decir el juego me parece una mierda pero se aplaude el intento de hacer algo diferente es el que pena que no me guste porque me hubiera gustado que me gustase claro claro ese es el rollo y yo lo decía mientras iba jugando que tampoco quería centrarlo todo en el core punk porque al final pero toca porque al final es la novedad que hemos podido probar y además han tenido la gracia de enviarnos las cakes para que lo probáramos y tal y que menos pero que tú ibas haciendo las cosas y es de esas sensaciones satisfactorias lo dije cuando lo dije cuando estuve jugando al diablo 4 y me empecé a jugar al diablo 4 porque lo juegue en directo o porque lo que fuera me vinieron sensaciones de cuando jugaba al diablo 2 por primera vez esas sensaciones dentro del estómago ¿sabes? decir que guapo que bien que a gusto como me apetece cuando jugaba el durgate 3 me pasó lo mismo me recordé otra época decir ostias que sensaciones más que recuerdo me está trayendo este juego y como me apetece disfrutar de esta experiencia y con Corepan según iba avanzando el juego iba viendo cosas que no veía hace mucho tiempo en los MMOs que es esa manera el encontrarte el no saber el descubrir ¿sabes? ya no debería descubrir el mapa no, no sino el saber el saber cómo las cosas funcionan el no estar entendiendo nada y que eso no sea un problema que eso sea parte de la diversión si yo iba perdido me daba igual ¿cómo que esto puedo hacerlo? ah, que puedo hacer esto ah, que con esto funciona así por ejemplo la habilidad esta hay una habilidad del healer que es el que estaba probando yo estos días que es lo que decía que era como el Leblanc que tú lanzas la habilidad y lo que haces es lanzar una copia de ti mismo ¿vale? y esa copia de sí mismo lo que hace de alguna manera es daño si atraviesan los enemigos y cura si atraviesan los aliados es decir si atraviesa un enemigo le hace daño y a un aliado le cura ¿vale? pero es que yo decía pues está muy bien porque así también los enemigos se quedan parados un segundo como ¿eh? ¿qué está pasando? viene hacia nosotros le pegamos a la copia ¿vale? pero uno en el chat ha dicho te sale marcada la habilidad ¿no le puedes dar otra vez? y yo he dicho espérate porque igual tienes razón y le he dado y digo hostia te teleportas ¿a dónde está la copia? Leblanc claro pero que es tan guapo quiero decir el hecho de descubrir el hecho de ir de que busquen algo distinto en Corepang no hay habilidad mala pero porque además te va a sonar todo a a el LOL que entiendo que también te sonará todo a Dota porque entiendo que han cogido un poco de ambos mundos desde luego al LOL que es el que nosotros más controlamos ves ves muchas cosas del LOL no las etapas de habilidades por lo que estoy viendo están muy bien pensadas no son a azar no han puesto habilidad vacía la que han puesto es porque es útil que mola que mola muchísimo pero está guay no, no te iba a decir que realmente incluso a nosotros que nos apetece mucho jugarlo no hemos decidido a día de hoy que juego nos flipa o no nos flipa lo estamos probando simplemente aceptamos como algo positivo que sea diferente que apueste que apueste por algo que nos saque de la zona de confort pero para mí sí que de alguna manera ha sido una especie de reencuentro espiritual con un MMORPG dilo, dilo, dilo dilo, dilo dilo, dilo dilo, dilo, dilo no sí, lo vas a decir lo vas a decir no, no estaba pensando en Final Fantasy XI pero ahora ya lo has dicho ya está, ya lo has dicho no que ha sido un reencuentro con el mundo de los MMORPGs no me refiero a la dificultad y demás sino con esa sensación que tú hablabas antes de la exploración de descubrir cosas nuevas y de, por ejemplo que es algo que está ahí todo el rato aunque no lo sabes que es que es un MMO-MMO es decir aquí no hay no hay cartón-piedra dentro de los servidores y el mundillo no, no esto está pensado como un MMO-MMO de toda la vida es algo súper guapo pero que tú no eres consciente cuando entras tampoco creo que entres pensando en ello pero cuando de repente te empiezas a encontrar gente por ahí y está en tu mismo mundo por ahí decirlo es como que guay y que sabes que además la gente de Artificial Core no está haciendo trampitas ¿vale? no, no te está metiendo el servidor europeo y ala, compartir ya veremos luego cuánta capacidad tiene o cómo dividen los servidores pero que su idea es hacer un MMORPG de toda la puta vida que eso es de puta madre aunque nosotros pensemos y somos muy defensores tú y yo de, oye los MMORPG tienen que probar nuevas fórmulas de compartir servidores de hacer servidores pero que eso no cualifica descartar las antiguas claro es decir es para todas las fórmulas de repente te encuentras con alguien que apuesta por fórmulas clásicas y es algo que dices cuando entras y te lo encuentras y dices oh, que bien oh, que guay estar aquí con más gente pero porque acompaña el resto de cosas también claro porque la apuesta es jugar en parties es a mí si me dices si me dices no, mira vais a ser aquí 100.000 personas vale yo te voy a decir fantástico y el juego que tal es decir no me dicen nada no vale nada no, pero tú unes todas las piezas que es algo atípico en cuanto a que vale, va a ser un servidor grande esto está pensando más para parties ya sea de dos o de más gentes donde además vas a tener que poner campamentos en el puto medio para restear que de repente va a venir alguien vale, que va a necesitar también un campamento para poder usar tu campamento que vais a sentar vais a hacer party y vais a iros a matar bichos y se puede porque vais a necesitar porque va a ser así entonces está todo como que muy bien hilado pero no te das cuenta hasta que no te lo encuentras está bastante mejor pensado de lo que puede parecer al principio al principio puede parecer que es un intento raro de hacer una MO y que esto no va a funcionar y de repente las piezas van encajando y dices hostia, que igual el raro soy yo que si igual esto tiene todo el sentido del mundo que esta gente que se ha reunido esta gente que está trabajando en este juego igual sí sabe lo que está haciendo que estos profesionales del medio igual tienen más idea que yo igual le han dado unas cuantas vueltas de tuerca a esto claro que yo he pensado 10 minutos en Core Punk y he sacado mi conclusión y esta gente igual lleva un montón de años dándole vueltas ¿sabes? pero bueno no sé me parece súper curioso me parece que si la gente se atreve a hacer más que yo quiero que funcione quiero que funcione a nivel monetario este juego y dirás ¿por qué Edrey? ¿por qué? pues porque quiero que más gente se atreva a hacer cosas independientemente de que yo acabe jugando o no acabe jugando dentro de Core Punk ¿vale? sino que quiero que la gente se atreva a hacer cosas cosas bien hechas porque el juego está bien hecho funciona bien es sólido jugablemente hablando es sólido y yo quiero que la gente se atreva a hacer juegos de acción a hacer yo que sé juegos en primera persona que se atreva a hacer MM12 de todo tipo con propuestas diferentes más modernas más innovadoras más clásicas más parecidas a otras me da igual pero que se atrevan que se atrevan a hacer propuestas que no se queden en el miedo así que yo espero que les funcione muy bien en Core Punk y que después y que con ese éxito otros se animen a hacer propuestas chulas a ver esperemos hay cosas en el horizonte desde luego lo más cercano aparece en cuanto a esas rarezas o MMOs que se hacen sin miedo esto es posiblemente lo más cercano hay otros también que siguen más fórmulas bueno Ashes por ejemplo también apuesta por una cosa clásica pero como es otro tipo de juego clásico es un juego clásico más del corte de EverQuest evocando esa experiencia no sé hay que ver la innovación de Riot hay que ver la innovación de Riot que Riot quería innovar en el género de verdad con lo cual yo creo que es que tenemos que aspirar a esto a otras cosas necesitamos estudios valientes haciendo esto Kojima ponte un MMO yocotaro venga léate la manta a la cabeza un MMO hecho con cartas todo pues eso gente echar un vistazo a los vídeos de Corepan echar un vistazo al juego cuando lo tengáis disponible para probar porque yo creo que os va a sorprender y creo que el resumen sería que seamos más honestos con nosotros mismos que si lo que queremos es innovación le demos la oportunidad a la innovación y probemos las cosas nuevas que si lo que queremos es más de lo mismo que no nos avergüence y juguemos a cosas que se parezcan a las que hemos jugado que no pasa nada que no eres ni mejor ni peor jugador por buscar una experiencia parecida y ya está simplemente eso disfrutemos y seamos honestos con lo que queremos pero no que no se nos llene la boca pidiendo innovación para después querer un World of Warcraft 2 o que no se nos llene la boca diciendo que queremos un WoW pero después nos trae en TARDISLAND o nos trae un juego muy parecido al WoW muy parecido a Black Desert y no es lo que queríamos porque lo que queríamos es algo que se alejara totalmente honestidad gente honestidad y a jugar a videojuegos que es lo divertido lo demás ¡Hablamos gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!